Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Presenta al economista Javier Vicens, Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación Neurológica, Hidroterapia. Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo, Elfis. Nicaragua 58, Banda Norte. Sucursal Centro, San Martín 1252. Al vez cierre el Gobierno Nacional una de sus peores semanas económicas. Pero no por el paro. Porque el sector de finanzas, aquel al que le apunta su gestión, está en guerra. De hecho hay versiones de todo tipo. Por eso es tan importante que nos ayude a entender lo que pasa. Javier Vicen. Javier, buen día. ¿Cómo va? Hola, buen día, Guille. Buen día para toda la audiencia de la Góspel. Sí, una semana complicada en lo financiero. Y después de declaraciones de financistas como Stanley Druckenmiller. No sé si te suena. Parece un delantero de Manchester que hizo declaraciones en torno a lo favorable que es la Argentina en este momento para invertir. Pero bueno, resulta ser que las bolsas, la bolsa, operó en sentido contrario. Después ya voy a ir a eso. Pero déjame empezar a hablar de algo financiero. La llamativa reaparición del crédito hipotecario en la Argentina. De repente son 10 los bancos que están ofreciendo la línea de crédito para la compra, adquisición o construcción de vivienda. Todos atados a la UBA, es decir, créditos en UBA. Entre ellos el Banco de Córdoba, que el gobierno provincial esta semana hizo el anuncio. La línea a 20 años que financia el 100% de la adquisición o construcción de vivienda. Recomiendo a los oyentes, ¿viste que dicen que la radio es servicio? Sí, claro. Así que recomiendo a los oyentes que vayan a las redes de Así Son las Cosas, de la Góspel, y busquen la entrevista que le hice esta semana a la economista, un economista que ha investigado mucho respecto al mercado inmobiliario y en particular a los créditos UBA. Y ahí hace una serie de recomendaciones a tener en cuenta. No es un no tajante la toma de un crédito UBA, sino que hay que tener mucho cuidado respecto a este tipo de instrumentos para financiar la compra o la construcción de vivienda. Así que arranco con este mensaje, ¿no? El arraigo de servicio para los oyentes que vayan y busquen la entrevista a Alexis Bristo que hicimos esta semana. Bueno, y se especula hasta con cambio de Ministro de Economía. Hay sectores que están pasándose facturas. Más que para resumir lo que pasó, hay que ya hablar de lo que viene. Se lo señala a Luis Toto Caputo como el responsable de otro endeudamiento, de nada de recursos que están llegando. ¿En qué escenario estamos parados, Javier? Bueno, lo que pasa es que Toto Caputo tira de la soga, ¿no? Es un financista, él también, como Stanley Druckenmiller, que juega, viste, a hacer la carambola, ¿no? Y se metió con las grandes empresas vinculadas a la energía y parece que molestó. Más allá de los números de la economía real, algunos empresarios, por más que en la pública, en la diaria, digan que todo va a fenómenos, que están de acuerdo con el sentido del gobierno, con el espíritu de hacia dónde va el programa de gobierno, lo que dicen, che, para un poco, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Caputo acumuló una deuda impresionante en los primeros cuatro meses con las energéticas, entre tantas otras deudas. Pero parece que se metió con los personajes, los peces gordos que no se debía meter, como Alejandro Bulgaroni, por ejemplo, o como Midley, que son dos grandes empresarios vinculados a la energía. Lo que hizo Caputo fue no pagarles para que les cierren las cuentas fiscales en estos primeros meses de gestión. Acumuló una deuda entre diciembre y febrero con las empresas generadoras de energía de, según dice el gobierno, de 600 mil millones de dólares. Las empresas dicen que la deuda es del doble. ¿Y ahora qué hizo? Les colocó, les quiere imponer un bono atado, un bono en realidad no atado nada, sino que tiene una quita del 50% del capital adeudado que vence el año 2038 de forma compulsiva. Esta semana las empresas de generación de energía sacaron un comunicado donde dicen que está en riesgo la seguridad jurídica, llamativamente en el gobierno liberal, dicen las empresas que está en riesgo la seguridad jurídica y que esto pone en riesgo el correcto funcionamiento del sistema eléctrico argentino. Esa es una de las cosas por las que el gobierno está con chisporroteos con el poder. En segundo lugar aparece el RIGI. Hemos hablado nosotros del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que se coló, que entró por la ventana en la ley BASES, que es la estructura de la ley BASES, se coló en diputados, pasó como si nada, desapercibido mientras se hablaban de otras cosas, entre tanto humo, tanta bruma y tantas disputas con distintos sectores que lleva adelante el gobierno pasó. Bueno, al parecer no va a pasar en senadores el RIGI, que es el corazón de la ley BASES, este régimen que entrega estandalosamente la soberanía en la Argentina y que busca cederle la explotación de los recursos naturales al gran capital transnacional con beneficios tributarios, entre ellos la reducción de IVA y ganancias, que son muy importantes, con beneficios comerciales como por ejemplo la importación indiscriminada, arancel cero, de donde lo van a hacer las grandes empresas para producir en la Argentina y extraer los recursos naturales, van a importar desde sus casas matrices, desalentando la producción nacional, perjudicando a las empresas que están radicadas en la Argentina, entrega el comercio exterior dándoles a las empresas que entren en este régimen especial la libre disponibilidad de los dólares que generen por las exportaciones, ni siquiera van a tener que traer los dólares a la Argentina de prosperar este régimen de incentivo a las grandes inversiones, las empresas que entren por el régimen que las va a decidir el gobierno, no van a hacer falta que, no le van a exigir que traigan los dólares a las exportaciones, y todo esto por 30 años, dándole intangibilidad a las empresas que ningún gobierno posterior, ni tampoco los gobiernos provinciales, van a poder imponer ningún nuevo tributo, no van a poder modificar nada de lo que esté establecido en este régimen de grandes inversiones. Yo digo, para tomar nota de lo que esto significa, yo tengo un poquito más de 40 años, estas empresas van a disfrutar de los beneficios hasta que yo pase los 70, ¿no? Y lo que sorprende es que un gobierno como el de Córdoba, tan denunciante de falta de federalismo en otro tiempo, esté dando la anuencia para que eso avance, ¿no? y que desprovería de recursos a la provincia. Algunos medios, yo no lo he podido hablar ni se lo han preguntado cuando vino aquí Martín Yarllora, pero algunos medios aseguran que Yarllora estaría dando el guiño positivo para que esto ocurra, para que este régimen de privilegios a las empresas extranjeras sea aprobado. Bueno, y también sorprende porque genera una competencia desleal con las empresas industriales argentinas de origen nacional. La Unión Industrial Argentina comunicó muy justo respecto a este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es otro de los chisporroteos con el poder que tiene el gobierno esta semana. No parece que fuera a pasar en diputados, pero Yarllora junto con otros gobernadores ¿qué análisis están haciendo? El análisis del cortísimo plazo con algunas empresas que pueden registrar, adherirse a este régimen e instalarse en las provincias y generar algún movimiento económico en momentos de vaca flaca. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con los gobernadores del Norte Grande? Todos ellos de extracción peronista también que parece que ven con buenos ojos este régimen excepcional que tendrán las empresas que se adhieran a los beneficios tributarios, cambiarios, comerciales. Bueno, son inmensos. Una medida que debe prosperar, una ley que debe prosperar, tendrá consecuencias futuras para la economía argentina irreversibles. Es casi transformar a la Argentina en un enclave colonial en la explotación minera, por ejemplo, petrolera, en la explotación de los recursos en general, ¿no? De los recursos naturales en general. Por esto no se entiende, aún menos se entiende lo de Yachora. ¿Por qué? Porque esto apunta a la extracción de recursos naturales donde la Argentina hoy está haciendo punta, ¿no? Por ejemplo, el litio o el gas en vaca muerta que no sé cuál es el beneficio para Córdoba. No queda claro cuál sería el beneficio para Córdoba. La palabra la va a tener Alejandra Vigo, ¿no? Que es la senadora por nuestra provincia que responde al oficialismo cordobés. Bueno, veremos qué pasa en definitiva. Pero de aprobarse esto y con tal como está el perjuicio para la economía argentina va a ser por 30 años irreversible, ¿no? Va a haber un antes y un después de esto y no estoy exagerando. Afortunadamente se ha destapado la olla y se empieza a discutir y hablar de esto que se pasó diputado como si nada guille esto, ¿eh? Sí, muchos lo advirtieron incluso nosotros periodísticamente lo dijimos pero era imposible de comprender. Me parece que lo instaló bien Martín Lustó en el Senado dejando a funcionarios por ejemplo por ejemplo el Secretario de Energía Cirilo en la jornada de ayer o de antes de ayer ahora se me borran las horas exactas del calendario expuesto diciendo bueno, ese artículo no lo leí ¿no? Una confusión gente que evidentemente no hace más que poner sobre la mesa Javier que esta ley no la escribieron ellos no la escribieron los funcionarios del gobierno y la tienen que defender sin siquiera leer los artículos algo que que es mala praxis en donde sea vos no podés defender una ley si no la leíste ¿no? y no sabés lo que dice porque la imposición no sé de quién viene porque las empresas argentinas no se van a beneficiar con este nuevo régimen todo lo contrario se van a beneficiar los que vengan con capitales golondrinas se llevan todo y después nos dejan como ya ocurrió en otra época las deudas a nosotros gracias Javier buen fin de semana me da la impresión que este fin de semana va a ser de mucha novedad y en la próxima vamos a tener consecuencias bueno vamos a tener consecuencias déjame para cerrar que se conocen mientras todo esto pasa se conocen datos de la actividad 42% de la caída en los niveles de construcción ayer recibimos un mensaje de un oyente que nos preguntaba sobre el cálculo que hacían en TN del costo del paro en la Argentina ¿no? ¿cuánto perdió la Argentina por el paro de la CGT y de los trabajadores? bueno será bueno que empecemos a hacer cuenta cuánto es el costo del paro en la actividad en la que nos ha sumergido el gobierno de Javier Milley cuánto se está perdiendo en estos cuatro meses de actividad económica cuánto ha perdido la Argentina si tenemos en cuenta la caída en la construcción del 42% el derrumbe de la industria del 21% la pérdida del poder adquisitivo del trabajo ¿a cuánto asciende el paro por tiempo indeterminado en el que nos ha sumergido el gobierno de Javier Milley y que va a tener consecuencias de prosperar esta ley de ley bases en el cerado y el régimen de incentivo a las grandes inversiones por los próximos 30 años será momento de empezar a hacer números en general la sociedad argentina y no comernos los números que nos hace TN y la nación más respecto a el paro de 24 horas acá hay un paro por tiempo indeterminado que ha declarado el gobierno de Javier Milley a la actividad económica y en especial de las pequeñas y medianas empresas sobre todo aquellas vinculadas a la industria nacional un abrazo hasta el lunes Javier Vincen en la mañana así son las cosas